En nuestro video de hoy trataremos un tema de especial importancia dentro de los tratamientos estéticos corporales. Y es la celulitis. La celulitis infecciosa es una infección de las capas más profundas de la piel, causando síntomas como enrojecimiento intenso en la piel, dolor e inflamación. La celulitis es una infección cutánea bacteriana común y potencialmente seria. La piel afectada tiene un aspecto inflamado y rojo. Es posible eliminar la celulitis de grado 1 en tan solo dos semanas, pero para esto es necesario seguir un tratamiento a diario. Las esteticistas profesionales en clínicas estéticas aplican para ello diversos tratamientos que van desde la termoterapia, el masaje y diversos productos. El ejercicio físico y el cuidado de la nutrición también son otros de los factores a cuidar para mantener la infección controlada, más allá de las sesiones aplicadas. Encuentre este y otros temas en nuestro manual de estética, introducción y práctica para SPY Clínicas Estéticas.